Tu querías que te dejara de querer y lo has conseguido Puedes pasarme a las noches cerca llorando por ti Tu querías que te dejara de querer y lo has conseguido Por ti, tu querías que te dejara de querer y lo has conseguido Y no quieres para dejar de ti Yo no sé si te olvidaste de mí ¡Abre bailarías! ¡No hablas de ti! ¡Cuántas cosas te van a dar a ti! Tu querías que te dejara de querer y lo has conseguido ¡Qué buena suerte! ¡Que lo disfrutes! ¡Que lo perecientes! ¡Pero también siempre lo haría! ¡Imposible! ¡Que lo disfrutes! ¡Pero que es más fácil que te vuelva yo a creer! ¡Pero que te olvides! ¡Pero que te olvides! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!